hey que más parceros y parceras como estamos oiga íbamos por aquí para el norte de la ciudad de bogotá íbamos en camino hacia un restaurante que nos han recomendado mucho muy bueno Milagrinos no nos van a atender Vamos a estar ahí hasta un año Esto va a tener que pagar Restaurante El Tambor Multiparque Queda por la autopista norte En las afueras de la ciudad de Bogotá Nos lo han recomendado mucho Porque nos dijeron que la comida era muy buena Y que había muchas actividades Para los niños Entonces nos dirigimos a este lugar Y desde aquí Teníamos otro destino Pero por el momento Paramos a comer y a disfrutar De este hermoso lugar Lo que sí les recomiendo Es que llegando al restaurante Se dirijan a este lugar Y hagan su pedido Para que no se les vaya a demorar mucho Lo que puedo decir Es que este lugar me gustó mucho El ambiente está muy bien arreglado Muy limpio El servicio estuvo excelente Y a mí todo este tipo de cosas Este tipo de lugares Donde puedes encontrar así Musiquita en vivo Siempre, siempre me ha llamado mucho la atención Y la verdad que este concepto De comer al aire libre En estas sillas de picnic Y todo eso Y cuando en hogares grandes Por si vienes con grupos O lo que sea Me gustó mucho Pero si ya Vamos y hablamos De lo que es la comida Que puedo decir Es que no estaba maluca Pero Tampoco fue la mejor Que me haya comido en mi vida Entonces estaba un poco así Como indeciso Los precios No me pareció muy descabellado Para seis personas Comimos por alrededor De 300 mil pesos E incluyendo la cerveza Incluyendo los juguitos Entonces No estuvo tan mal En ese aspecto Pero Que no estaba tan delicioso Como me lo habían dicho Pero tampoco estaba muy mal Pero pienso yo Y en mi humilde opinión De que Al no tener unos precios exagerados Al tener algo razonable Al tener un lugar tan bonito Un lugar tan bien organizado Tan limpio Y con un servicio excelente Porque puedo decir Que todas las personas Que nos atendieron Nos atendieron súper bien Pues deja una experiencia muy bonita Y que le queda uno Esas ganas De volver A regresar A este lugar Porque nos pasó Y van a ver En unos próximos videos Donde fuimos A unos restaurantes Que pagamos Extremadamente caro Y la comida Estuvo muy mala ¿Van a ir a dar una vueltica En el tren? No ¿No? ¿Por qué? ¿Una vueltica en el tren? ¿Sí? Sí, sí Sí, una vueltita Una vueltita Pero hay algo Que tengo que decir Muy honesta Y abiertamente Es que yo Para la comida Soy un poco Complicado O jodido Como dicen otras personas Pero Lo que sí es cierto Es que antes De yo dar un comentario Sobre las bebidas Cuando vamos a un restaurante Es de que le pregunto A las personas Que están conmigo ¿Qué piensan ellos? Y en este caso Los seis Estábamos un poco De acuerdo En que Estaba más o menos No estaba maluca No estaba tan buena Estaba pasable Lo que sí es cierto Es que chicos y grandes Van a disfrutar Mucho este lugar Porque hay muchas actividades El lugar es extremadamente grande Muy bien organizado Como ya lo he dicho Entonces No se van a equivocar Van a disfrutar De su día Aunque nosotros No pasamos el día completo Porque ya teníamos Otra destinación Pues sí les puedo asegurar Que pasamos unos momentos Muy agradables En familia Llamando un topia Se quieren subir aquí En estos muñequitos Sí Se quieren subir aquí 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 A estos Mira a estos A estos A estos chiquiticos Son los baños No pero Ustedes que son bebés Y les gusta subirse A estos chiquiticos ¿Sí? Sí Sí No sé No sé Entonces pues ya después de haber comido, de haber jugado en maquinitas, de haber visto animales, de haber disfrutado esta tarde soleada porque estaba haciendo buen solecito, estaba muy rico el clima, pues ya nos empezamos a dirigir hacia la salida y íbamos con rumbo hacia Sopó. Sopó es otro pueblito muy bonito en las afueras de Bogotá, muy cerca relativamente y aquí nos dirigíamos hacia lo que es la empresa Alpina. Donde puedes comprar todos los productos de Alpina, pero es un lugar muy, muy bonito. Aunque obviamente estos productos no es lo más saludable que haya, no es lo que me gusta darle a mis hijos muy seguido, pero una vez al año no hace daño como dicen. Y la verdad que esta tarde aquí en este lugar nos gustó mucho porque es otra vez un poco el mismo principio. Estás afuera al aire libre, puedes consumir algunos productos pues chéveres que te pueden gustar o no, eso depende de los gustos obviamente. Pero miren, miren este lugar que bonito, o sea, todo va al aire libre con sus mesitas de picnic para sentarse, para disfrutar en familia. En este momento habían algunas actividades, algunas obras de teatro, había unos personajes ahí animando a los niños y todo eso. Y se puede ver todos estos animalitos por ahí. Entonces es un parche muy, muy bacano que no está muy lejos de Bogotá y pues que a los niños les agrada. Entonces es otra forma de pasar tiempo con ellos, de disfrutar, de disfrutar de las bellezas de mi tierra, Colombia. Porque es que sinceramente Colombia tiene unos lugares muy, muy hermosos y este tipo, este tipo de cosas me gusta. Que disfrutas en familia, la pasas chévere, el clima estuvo súper lindo, en fin, lo disfrutamos total, total. Entonces ahí los dejo con estas imágenes de lo que es la empresa alpina, este lugar muy bonito. Y muchas, muchas gracias a todos por el apoyo. No olviden dejarme un pequeño me gusta si les gustan estos videos, de compartirlos con sus amigos. Mil, mil gracias por el apoyo y ahí nos veremos en una próxima salida porque tengo varios restaurantes que les quiero mostrar que algunos nos sorprendieron y otros nos dejaron sin palabras. Chao pues, un abrazo, que estén muy bien. Gracias, 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 gracias. No toquen nada, ¿ok? Mira qué hermoso. Buenas tardes, qué hermosura. ¿Eso está hecho con qué? Con la hoja de la mazorca. Con la hoja de la mazorca. ¡Wow! No van a tocar nada. Mira esto, está hecho con hojas de mazorca. Mira esto. Claro, pues para eso es. Sí. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Bueno, vamos a empezar uno con cada circuito, cuando llegan cuatro de los circuitos, siguen así. Sí. Aquí sí, eso. Aquí. Mira, aquí. Sí. 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 ¿Solo es? Sí. Y para allá. ¿Para esto no? No. Perdón, perdón. ¿Para esto no? Perdón, perdón. ¿Para esto? No. ¿Para esto? Gracias por ver el video.